¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Además, Patty contagió a su hermana y a su sobrina Evie a través de una publicación en la revista TV Novelas. Se dijo que Yadira anotó que el 10 de agosto Patty tenía su nivel de oxigenación en 81. Inmediatamente llamó al 911 para pedir ayuda. Cuando los paramédicos llegaron, al parecer Patty tuvo un momento enorme de desesperación y empezó a gritar que se le estaban llevando en contra de su voluntad. Primero estuvo en un hospital al sur de la Ciudad de México, después la cambiaron a otro, pero en ninguno dejaba que le aplicaran medicamento. Patty solo accedió a que le pusieran oxígeno y debido a lo que a continuación te voy a platicar, al parecer fue Yadira la que tomó la decisión y les dio autorización a los médicos para que empezaran a medicar a Patty. En esta revista se lee la siguiente información. Yadira aseguró que Patty está mentalmente incapacitada, pues un tumor en la cabeza la hace perder la noción de lo que dice o hace, y por eso no es capaz de tomar decisiones. A partir de esto, los médicos comenzaron a administrarle el medicamento a través del suero y le decían que no le ponían nada. De no haber sido así, Patty ya no estaría con nosotros. En esta revista se recordó que en el 2012 a Patty Navidad le diagnosticaron esta situación. En aquel entonces lo tenía controlado. Ella debía tomar medicamentos de por vida, pero hace tres años tomó la decisión de suspenderlos porque aseguró estos le iban a modificar su organismo. Como era de esperarse, ese mal creció nuevamente y al parecer le está oprimiendo a Patty el sistema límbico, una parte del cerebro que controla las emociones. En esta misma revista también se menciona toda su familia está preocupada porque el tumor también ya le está afectando la parte que controla la motricidad. De repente se le entumen las manos y piernas. Incluso se informó que para poder solventar sus gastos, Patty Navidad quiere vender su casa, ubicada en una zona muy lujosa de la Ciudad de México. En la entrevista textualmente se lee cómo el contagio de la enfermedad mundial a Patty Navidad le cayó como balde de agua fría, ya que ella está viviendo con algo que ella siempre dijo que no existía. Supuestamente el sistema inmunológico de Patty Navidad está agotado, ya que la enfermedad mundial le dio muy, muy fuerte. Por esta razón nosotros te pedimos que por favor continúes cuidándote mucho. Tristemente esto todavía no se acaba, así que hay que continuar con todas las medidas de seguridad, quedándonos en casa si es posible. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.